Por sorprendente que les parezca en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, conducir un ciclomotor sin casco es algo habitual. Uno, dos, tres, cuatro, y así hasta cansarnos. Colocamos nuestra cámara en el primer cruce que vemos y fíjense, no damos abasto. ¿Por qué no os ponéis el casco? ¿Hay alguna explicación? Que me despeino. Que te despeinas. Si tienes un accidente y te das un golpe en la cabeza, sabes... Yo lo he tenido. A que yo lo he tenido y no es carmienta. ¿Qué va? O sea, que en realidad te da igual. Tienes razón. ¿Prefieres ir peinada a tener un accidente y provocarte algo grave? La gente que ríe también, uso de las que llevan casco y todo. A que la gente se ríe de los que llevan casco. Tú prefieres que no se ríen de ti, ¿no? Una mala excusa, pero sin embargo de las más habituales. Sanlúcar es la ciudad con más ciclomotores de España. Con 67.000 habitantes, hay registradas más de 30.000 motocicletas. Si a esto unimos que buena parte de esta población es joven, el resultado es este. ¿Y el casco dónde lo lleváis? ¡El casco del cubio! ¿Qué pasa con el casco? El casco nadie lo pone, ¿no? ¿Nadie se lo pone? ¿Por qué no se lo pone nadie aquí? Yo qué... ¿Por qué os pueden multar que podéis tener un accidente de más grave? No pasa nada. ¿Por qué no llevas casco? Que yo me entero. Porque estaba al día en mi casa. Según la nueva normativa, ir sin casco ahora, tanto en vía urbana como interurbana, es una infracción grave que supone la pérdida de tres puntos en el permiso de conducir y multas de hasta 150 euros. Muchos parece que aún no se han enterado. Conductor y acompañante están obligados a llevarlo. Lo de las motos taxis, donde se sube todo el que puede, ya es otra cosa. Familias enteras encima de una misma moto que no ven nada malo en ellos. Una niña pequeña, otra mujer, usted, tres en una moto y encima sin casco. ¿No sin casco? ¿Y los cascos valen muy caros? ¿Y los cascos valen muy caros? Pero teniendo un accidente como usted lleva aquí a la niña es un peligro. Yo he podido ir a poquito a poco. ¿Usted es consciente de que está poniendo en riesgo la vida de los tres? Sobre todo de la pequeña. Sí. No pasa nada. ¿Esto lo hace usted por costumbre o ha sido hoy...? No, es por costumbre. Pero es acostumbrado, ya está lo que es acostumbrado de la gente. ¿No pasa nada hasta el día que pase algo? No pasa nada, no. Siempre nos lo ponemos. Lo que pasa es que vamos un segundito ahí a las farmacias y no nos lo han puesto. Pero siempre nos lo ponemos. Siempre nos lo ponemos. Casi siempre. Ha dado la casualidad, ¿no? Casi siempre. La falta de seriedad y la tranquilidad con la que se la toman los conductores trae de cabeza a la policía local y a la delegación de seguridad ciudadana. Desde aquí dicen conocer perfectamente el problema, que trabajan para acabar con él, pero que no pueden ir detrás de cada uno poniéndoles el casco. Le estamos repartiendo infinidad de cascos, por no decir ya más de 2.000 cascos, los que se han repartido de forma totalmente gratuita. Y una apuesta muy importante que vamos a hacer es la creación de un parque de educación vial para que todos los saluqueños desde la edad escolar acudan a este centro y que sepan la importancia que tiene el llevar el casco en la moto. Hacemos la prueba en un momento y volvemos a constatar que la falta de seriedad con la que aquí se toman la obligación de conducir con casco es bastante grave. Con un ejercicio de agudeza visual. ¿Ahí qué pone? Ponte el casco. ¿Y tú no lo llevas? Sí, porque estoy cobrando y como vaya poniéndome el casco, quitándomelo poniéndome... O sea, que ese cartel tú lo habías visto y te habías fijado ya en él. Claro, claro. A ver lo que significa. Y me lo pongo. Y me lo pongo también. Hoy ha dado la casualidad que nosotros estábamos aquí. Claro, cobrando... Tú sabes. Hartos de esta situación está claro que el trabajo de la policía local es inexcusable siempre que les dejen. Hacen controles casi a diario y en el depósito municipal apenas caben más motocicletas. Más de mil multas desde julio hasta hoy así lo demuestran. Lo peor de todo es que tal y como la pagan vuelven a hacer lo mismo. Todavía existe las personas recalcitrantes que piensan que el casco es una medida. O que esto se está haciendo como una medida de recaudar fondos. Y la medida que pretendemos es la seguridad de las personas. Y entonces es recalcitrantes que todavía no entienden que es por su propio bien. Calor, despeinarse, incomodidad o pura estética. Excusas a la hora de ponerse el casco que ponen seriamente en riesgo la vida del imprudente. Calor, despeinarse, incomodidad o rubo de las personas. Gracias.